¿Qué te pedo ahora? Un año más, después de no se sabe cuantos, hemos procedido a la plantación del pi. En un año ha sido muy fluida la acción y la verdad es que estamos de manejo porque el pi que se ha quedado ha sido muy bonito. Es una fiesta muy tradicional nuestra, muy propia y la verdad es que lo pasamos muy bien. ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.